Es importante reaccionar inmediatamente tras una mordida de perro. En caso contrario, la persona se expone a una infección. Lo primero que se debe hacer en estos casos es lavarse las manos antes de atender a alguien herido. Si la mordida es superficial o poco profunda, debe lavar bien con agua y jabón la parte afectada para eliminar todos los restos de suciedad que puede haber quedado en ella. Si la herida es muy grande o aparatosa, una vez limpia con agua, cúbrala con una gasa estéril para evitar derramar sangre. Los perros tienen en su boca una cantidad grande de bacterias que pueden suponer una infección. Por eso es indispensable visitar el centro de atención médica lo antes posible.